Relatos de terror y misterio en la medianoche Historia de fantasmas de Eta Hoffman Cipriano se puso de pie y empezó a pasear según costumbre Siempre que su ser estaba embargado por algo muy importante Y trataba de expresarse ordenadamente Y recorrió la habitación de un extremo a otro Los amigos se sonrieron en silencio Se podía leer en sus miradas ¡Qué cosas tan fantásticas vamos a oír! Cipriano se sentó y empezó así Ya saben que hace algún tiempo, después de la última campaña Me hallaba en las posesiones del coronel D.P. El coronel era un hombre alegre y jovial Así como su esposa era la tranquilidad y la ingenuidad en persona Mientras yo permanecía allí El hijo se encontraba en la armada De modo que la familia se componía del matrimonio De dos hijas y de una francesa que desempeñaba el cargo de una especie de gobernanza No obstante estar las jóvenes fuera de la edad de ser gobernadas La mayor era tan alegre y viva que rayaba en el desenfreno Lo carente de espíritu Pero apenas podía dar cinco pasos Sin danzar tres contadangas Así como en la conversación Saltaba de un tema a otro Infatigable en su actividad Yo mismo presencié como en el espacio de diez minutos Hido punto Leyó, cantó, bailó Y que en un momento lloró por el pobre primo Que había quedado en el campo de batalla Y aún con lágrimas en los ojos Pero rumpió en una sonora carcajada Cuando la francesa Hecho sin querer la dosis de rapé en el hocico del faltero Y al punto Comenzó a estornar Y la vieja a lamentarse ¡Ah, qué fatalidad! ¡Ah, cariño! ¡Poverino! Acostumbraba a hablar a su sodicho faltero solo en italiano Pues era oriuto de palua Por lo demás La señorita era la rubia más encantadora que podía imaginarse Y en todos sus extraños caprichos Dominaba la amabilidad y la gracia de manera Que ejercía una fascinación irresistible Como sin querer La hermana más joven Que se llamaba Adelgunda Ofrecía el ejemplo contrario En vano Trató de buscar palabras para expresarles El efecto maravilloso que causó en mí Esta criatura la primera vez que la vi Imaginen la figura más bella Y ese plante más hermoso Aunque una palidez mortal cubría sus mejillas Y su cuerpo se movía suavemente Despacio Con acompasado andar Y cuando una palabra apenas usitada Salía de sus labios entreabiertos Y resonaba en el amplio salón Se sentía uno estremecido por un miedo fantasmal Pronto me sobrepuse a esta sensación de terror Y como pudiese entablar conversación con esta muchacha tan reservada Llegué a la conclusión De que lo raro y lo fantasmagórico de su figura Solo residía en su aspecto Que no dejaba traslucir lo más mínimo de su interior De lo poco que habló la joven Se dejaba traslucir una dulce femenidad O un gran sentido común Y un carácter amable No había huella de tensión alguna Así como la sonrisa dolorosa Y la mirada empañada de lágrimas No eran síntomas de ninguna enfermedad física Que pudiera influir en el carácter de esta delicada criatura Me resultó muy chocante que toda la familia Incluso la vieja francesa Parecían inquietarse En cuanto la joven hablaba con alguien Y trataban de interrumpir la conversación Y a veces de manera muy forzada Lo más raro era que En cuanto daban las ocho de la noche La joven primero Era advertida por la francesa Y luego por su madre Por su hermana y por su padre Para que se retirase a su habitación Igual que se envía un niño a la cama Para que no se canse Deseándole que duerma bien La francesa la acompañaba De modo que ambas Nunca estaban a la cena Que se servía a las nueve en punto La coronela Tanto se cuenta de mi asombro Se anticipó a mis preguntas Aditiéndome Que a delgunda Estaba delicada Y que sobre todo al atardecer Y a eso de las nueve Se veía atacada de fiebre Y que el médico Había dictaminado Que había esta hora Indefectiblemente Fuera a reposar Yo sospeché Que había otros motivos Aunque no tenía la menor idea Hasta hoy No he sabido La relación horrible De cosas y acontecimientos Que destruyeron De un modo tan tremendo El círculo feliz De esta pequeña familia Adelgunda era la más alegre Y la más joven En criatura Que darse pueda Se celebraba Su catorce cumpleaños Y fueron invitadas Una serie de compañeras Suyas de juego Estaban sentadas Acabó por hacerse de noche En el bosque Oiganme niñas Ahora voy a aparecerme Como la mujer Vestida de blanco De la que nos ha contado Tantas cosas El viejo jardinero Que murió Pero tienen que venir Conmigo hasta el final Del jardín Donde está el muro Nada más decir esto Se volvió En su chal blanco Y se desnidó Ligerísima A través del follaje Y las niñas Echaron a correr Detrás de ella Riendose Y bromeando Pero apenas Hubo llegado Adelgunda Al arco medio caído Se quedó petrificada Y todos sus miembros Paralizados El reloj Del palacio Tocó las nueve No ven Esplamó Adelgunda Con el tono apagado Y cavernoso Del mayor espanto No ven nada La figura Que está delante de mí Jesús Extiende la mano Hacia mí No la ven Las niñas No veían Lo más mínimo Pero todas Se quedaron sobrecogidas Por el miedo Y el terror Echaron a correr Hasta que una Que parecía La más valiente Saltó hacia Adelgunda Y trató De cogerla En sus brazos Pero en el mismo instante Adelgunda Se desplomó Como muerta A los gritos Despavoridos De las niñas Todos los del palacio Salieron apresuradamente Tomaron Adelgunda Y la metieron dentro Despertó al fin De su desmayo Y recibió temblando Que apenas Entró bajo el arco Vean De su desmayo Adelgunda Adelgunda Se recobró La misma noche De tal modo Que no se temieron Consecuencias algunas Y se dio el asunto Por terminado Y sin embargo Que diferente fue A la noche Por alguna sensación Pueden percibir La proximidad De un desconocido Principio espiritual La pobre Adelgunda Fue tenida Por Roca Y la familia Se avergonzó Por un extraño Absurdo Del estado De la hija De la hermana De ahí Aquel raro proceder Al que ya he hecho Alusión No faltaron Médicos Ni medios Para librar A la pobre niña De una idea Fija Que así llamaban A la aparición Pero todo Fue en vano Hasta que ella Pidió Entre abundantes Lágrimas Que la dejase Pues la figura Que se le aparecía Con rasgos Inciertos E irreconocibles No tenía Nada de terrorífico Y no le producía Ya miedo Incluso Tras cada aparición Tenía la sensación De que en su interior Se despojase De ideas Y flotase Como incorpórea Debido a lo cual Padecía gran cansancio Y se sentía enferma Finalmente La coronela Traba un conocimiento Con un célebre médico Que estaba En el apogeo De su fama Por curar A los locos De manera Sumamente artera Mediante ardides Muy ingeniosos Cuando la coronela Le confesó Lo que le sucedía A la pobre Adelbunda El médico Se rió mucho Y afirmó Que no había Nada más fácil Que curar Esta clase De locura Que tenía Su base En una imaginación Sobre excitada La idea La idea De la aparición Del fantasma Estaba unida Al toque De las nueve Campanadas De forma Que la fuerza Interior Del espíritu No podía Separarlo Y se trataba De romper Desde fuera Esta unión Esto era muy fácil Engañando a la joven Con el tiempo Y dejando que Transcurrisen Las nueve Sin que ella Se enterase Si el fantasma No aparecía Ella misma Se daría cuenta De que era Una alucinación Y posteriormente Mediante medios Físicos Fortelecedores Se lograría La curación Completa Se llevó a efecto El desdichado consejo Aquella noche Se atrasaron Una hora Todos los relojes Del palacio Incluso el reloj Cuyas campanadas Resonaban sordamente Para que Adelbunda Cuando se levantase Al día siguiente Se equivocase En una hora Llegó la noche La pequeña familia Como de costumbre Se hallaba reunida En un cuartito Alegremente adornado Sin la compañía De extraños La coronela Procuraba contar Algo divertido El coronel Empezaba Según costumbre Cuando estaba De buen humor A gastar bromas A la vieja francesa Ayudado por Augusta La mayor De las señoritas Todos reían Y estaban Alegres como nunca El reloj De pareció Las ocho Y eran las nueve Y pálida como la muerte Casi se desvaneció Adelbunda En su butaca La labor cayó De sus manos Se levantó Entonces El tenor reflejado En su semblante Y mirando fijamente El espacio vacío De la habitación Unuló apagadamente Con voz cabernosa ¿Cómo? Una hora antes No lo ven No lo ven Está frente a mí Justo frente a mí Todos se estremecieron De horror Pero como nadie Viese nada Dictó la coronela Adelbunda Repórtate No es nada Es un fantasma De tu mente Un juego De tu imaginación Que te engaña No vemos nada Absolutamente nada Si hubiera una figura Antes de ti ¿Acaso no la veríamos Nosotros? Repórtate Adelbunda Repórtate Oh Dios Oh Dios mío Suspiró Adelbunda Van a moverme loca Miren Extiende hacia mí el brazo Se acerca y me hace señas Y como inconsciente Con la mirada fija E engobi Adelbunda se volvió Cogió un plato pequeño Que por casualidad Estaba en la mesa Lo levantó en el aire Y lo dejó Y el plato Como transportado Por una mano invisible Circuló lentamente En torno a los presentes Y fue a depositarse De nuevo en la mesa La coronela y Augusta Sufrieron un profundo desmayo Al que siguió Un ataque de nervios El coronel se reízo Pero pudo verse En su aspecto trastornado El efecto profundo E intenso Que le hizo Aquel inexplicable fenómeno La vieja francesa Puesta de rodillas Con el rostro Hacia tierra Rezando Quedó libre Como adecunta De todas las funestas Consecuencias Poco tiempo después La coronela murió Augusta Se sobrepuso A la enfermedad Pero hubiera sido Mejor que muriese Antes de quedar En el estado actual Ella Que era la juventud En persona Como ya la está Escribía al principio Se subió En un estado De locura tal Que me parece Todavía más horrible Y espeluznante Que aquellos Que están dominados Por una idea Fija Se imaginó Que ella era Aquel fantasma Incorporio Invisible Y la pregunta Y rehuía A todos los seres Humanos O se escondía En cuanto alguien Comenzaba a hablar O a moverse Apenas se atrevía A respirar Después creía Firmemente Que de aquel modo Descubría su presencia Y podía causar La muerte a cualquiera Le abrían la puerta Le daban la comida Que escondía En tu mano Y así Ocultamente Hacía con todo Puede darse Algo más penoso El coronel Desesperado Y furioso Se alistó En la nueva Campaña de guerra Murió en la batalla Vitoriosa De W Es notable Muy notable Que desde aquella noche Fatal Adelgunda Quedó libre Del fantasma Se dedica Por entero A cuidar A su hermana Enferma Y la vieja Francesa La ayuda En esta tarea Según me ha dicho Hoy Silvestre El tío De las pobres niñas Acaba de llegar Para consultar Con nuestro buen R Acerca del método Curativo Que debe emplearse Con Augusta Quiera al cielo Facilitar Esta improbable Curación Ciembriano cayó Y también Los amigos Permanecieron En silencio Finalmente El otario Exclamó Esta sí que Es una condenada Historia De fantasmas Pero no puedo Negar que estoy temblando A pesar de que Todo el asunto Del plato volante Me parece infantil Y que mal gusto No tanto Interrumpió Otomar No tanto Querido Otario Bien sabes Lo que pienso Acerca de las historias De fantasmas Bien sabes Que estoy en contra De todos Los visionarios Quieres